Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto Llegamos a diciembre, este mes que tiene la particularidad de recargar el espíritu Entre luces navideñas, villancicos y encuentros, pareciera que por un momento logramos hacer una pausa en medio de tantas preocupaciones y retos Las luces que anoche se encendieron en la gobernación del Caguazú y las que mañana iluminarán la municipalidad Nos invitan a soñar, a compartir momentos de alegría y a recordar que, a pesar de todo, hay razones para creer en un mañana mejor Diciembre es el mes de la devoción a María, de visitas de parientes, de reencuentros entre amigos y, para muchos, el inicio de las tan esperadas vacaciones Es también un tiempo en el que, con una mezcla de melancolía y reflexión Evaluamos lo vivido en el año que termina y proyectamos lo que deseamos construir en el año que comienza Sin embargo, detrás de esa magia también se asoman las realidades que no podemos ignorar No cabe duda de que la vida nos pone obstáculos, pero muchas veces, los mayores disgustos vienen de las decisiones erradas De quienes tienen en sus manos el poder de transformar Son esas decisiones las que más impactan en nuestro día a día Las que nos hacen cuestionar si el Paraguay que soñamos es realmente posible Pero Diciembre tiene algo especial Nos invita a renovar el optimismo Que no sea solo la Navidad la que nos inspire a ser mejores Que ese espíritu nos motive a actuar A tomar pequeñas decisiones en nuestras vidas y en nuestras comunidades Que puedan generar cambios reales Cada luz que se enciende en este mes Puede ser un recordatorio de que también nosotros debemos iluminar con nuestras acciones Si cada uno aporta su parte, la suma de todos puede ser ese factor de cambio que tanto necesita nuestro país Paraguay no puede seguir siendo solo una ilusión Que este Diciembre no sea únicamente un tiempo de esperanza pasajera Sino el inicio de un compromiso duradero con el cambio Porque un Paraguay mejor no es un regalo Es el fruto de nuestra decisión de construir juntos Feliz Diciembre y que este espíritu nos guíe más allá de las luces de Navidad